¿Cómo están? Seguimos nosotros en nuestra jornada aquí en el canal cinco días en medio de nuestras actividades en este día viernes quince de enero ya cumpliendo la primera quincena de este primer mes del año pos pandemia que ha traído un cambio significativo no solamente en nuestro país sino al mundo entero y hoy tenemos a dos invitados muy interesantes en la primera parte ya la vamos a saludar en breve va a estar la ex viceministra de educación con nosotros doña Nancy Ovelar y en la segunda media hora estará con nosotros el abogado constitucionalista el señor Edmundo Rolón para conocer un poco de detalles también sobre su opinión sobre estas cuestiones que se vienen de vuelta hablando y se trae de vuelta al tapete vamos a saludarla pero antes vamos a la placa de presentación del bloque Doña Nancy Ovelar ¿Cómo está? Un gusto saludarla Buenos días para vos y tu audiencia Bien, gracias doña Nancy, le saluda Juan Pablo Fernández, abogado En esta media hora nos gustaría dialogar de forma distendida y hacer una evaluación un poco de lo que significa la educación un campo que usted conoce mucho y que definitivamente está pasando por un momento bastante delicado en nuestro país ¿Cómo cierra el 2020, año de la pandemia, la educación a su criterio? Y para mí el 2020 fue un año en el que se perdió la oportunidad para acelerar la adopción de la incorporación de la tecnología como una herramienta efectiva para generar aprendizajes simplemente porque no se generaron las condiciones para acelerar ese proceso porque si bien es cierto la pandemia implica un enorme, implicó un problema y sigue significando un problema grande con la suspensión de las clases eso es al mismo tiempo un problema pero una oportunidad y bueno, de cara a lo que, a todo lo que ocurrió en el año 2020 creo que lo que preocupa hoy es la presentación de un plan 2020-21 irreal porque se parte de un análisis, un análisis mentiroso, un análisis que no es honesto entonces, bueno, uno se pregunta qué van a hacer los estudiantes de Capibarú, de Campo Inetá, de Itacurú, de Carayao ¿Cuál es la propuesta? Porque para mí el año perdido 2020 fue para los pobres para los que no tienen la posibilidad de acceder a los medios tecnológicos Sí, porque definitivamente es un tema de debate que solemos tener nosotros al interior aquí también tanto de Cinco Días como del Independiente pero me gustaría que la teleaudiencia que nos sigue y que nos está viendo el día de hoy tenga también la impresión de que esto no es un coletazo de aquel episodio que tuvo con el ministro Peta en su momento, ¿no? Generando una situación de estrés muy fuerte para la República en ese momento, vice-ministra pero usted es una técnica, tenemos que tomarlo desde ese punto de vista y soy bastante criterioso también cuando planteo este tema porque yo creo que nosotros no dimensionamos lo que significa esta pérdida de presencia en las aulas por más de que tengamos la pandemia y de la incapacidad al interior también de un ministerio de poder resolver todos estos problemas no sé si coincide conmigo Bueno, empezando un poco por lo primero que dijiste si eso es yo soy una persona que soy del sector educativo entonces y las consultas siempre se hacen de hecho recibo bastantes inquietudes de personas que están hoy en el sistema y que por una especie de temor a represalias no hablan cosa que para mí es absolutamente inadmisible estamos en el siglo XXI en una República que dice ser democrática pero en las instituciones cuando los funcionarios hablan con sinceridad y sobre todo planteando el escenario que para ellos es real tienen que estar con temor a una represalia o sea, eso es lógico eso se justifica y para mí eso no tiene ningún justificativo porque en realidad plantea un retroceso tremendo y menos en la cartera educativa que tiene como misión formar ciudadanos críticos y libres entonces eso por un lado y por otro lado no voy a resignar nunca la posibilidad de reflexionar sobre un tema que es de mi área y del cual conozco lo suficiente como para hacerme un juicio y tener una opinión propia de lo que está pasando de los escenarios que se presentan y sobre todo hay que entender que en la crítica muchas veces radica la oportunidad para mejorar hay que ser valiente para usar la crítica como una posibilidad de mejora y sobre todo como una ayuda nunca tomaría de mala manera que alguien me diga pero esto no está haciendo lo que estás diciendo o lo que estás planteando como institución no es tan así hay una realidad que de hecho no lo digo solo yo la realidad habla por sí sola entonces hay que ser muy necios para negar la realidad sobre todo porque cuando negamos la realidad cometemos errores desde el Estado un Estado que tiene la misión de hacer políticas públicas para todos doña Nancy quiero cerrar un poco este primer capítulo de la entrevista preguntándole también en la distancia después de tanto tiempo de haber ocurrido aquel episodio con el actual ministro de educación ¿qué sabor le deja? ¿le deja pena? ¿le deja enojo? ¿le deja una situación de descontento? ¿de pesar de que la educación haya tenido este rumbo en un gobierno que ha dicho que la educación iba a estar en primer lugar? Siento una profunda decepción y un poco de impotencia sobre todo porque lo que veo es una absoluta falta de vocación para gestionar con un espíritu amplio una cartera tan sensible y sobre todo veo falta de humildad para reconocer que uno se metió en una cartera que no conoce y sobre todo para liderar un proceso de transformación que de por sí ya está demorada que sea incluyente y que sea beneficioso para el Paraguay la gente que está yo no estoy en el sistema educativo hoy estoy fuera estoy trabajando en el centro de entrenamiento del ministerio público pero todas las voces que recibo son voces de preocupación por un lado por el estilo de gestión y por otro lado de la absoluta incompetencia para ver distinguir las prioridades de un sistema que ya tenía y que ya venía arrastrando deudas que tienen que ver con los aprendizajes de los estudiantes y eso sumado a la histórica incapacidad del Estado paraguayo de mantener procesos en educación porque ese es el problema que nosotros tenemos como país nos fuimos capaces en todo este tiempo democrático desde el 89 para acá de mantener 20 años de procesos ininterrumpidos de políticas educativas que puedan realmente mostrar sus resultados hoy y ahí si me permitís quiero hacer un breve análisis en estos 27 años que lleva la reforma criticada en aula se sucedieron más más de 20 ministros y cada ministro quiso poner su sello y vino a empezar todo de nuevo y a destruir equipos que quizás estaban haciendo un trabajo con sentido entonces eso nos está cobrando hoy esa falta esa falta de capacidad y de visión política y la ausencia de un pacto que nos permita mantener procesos como mínimo 20 años se necesita mantener esos procesos y sobre todo mantener los equipos también que trabajan esos procesos en las instituciones educativas entonces esa incapacidad hoy nos está costando caro y sobre todo el hecho de que no se haya respetado la expertise y entre esos ministros se sucedieron personas que no tenían palia de idea de lo que es la educación y todas la complejidad que 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 significa administrar un sistema educativo como el nuestro con profundas carencias y profundas inequidades el discurso exitista solo sirve para el momento pero a la larga es muy dañino para el sistema Doña Nancy el tema también de una frase por la respuesta que acaba de mencionar me deja una cuestión que me parece interesante también hacer una evaluación normalmente esta frase dice no es la culpa del payaso sino del dueño del circo no sé si grafico un poco lo que le quiero plantear de quién es la culpa en realidad y en realidad yo no quiero hacer ese ejercicio de buscar culpables pero sí responsables acá hay una responsabilidad en la conducción principal del país y a mí me preguntan cómo es posible que el ministro actual siga yo no tengo la respuesta y a veces vamos a hacer una breve pausa y luego retomamos la respuesta de la viceministra una conversación muy interesante que estamos teniendo el día de hoy aquí en el foro empresarial viceministra me escucha invertí en tiempo para vos invertí en tener el control invertí en lo que te da confianza invertí en su futuro invertí en nuevas oportunidades invertí en trato personalizado invertí en vos mismo descubrí nuevas alternativas de inversión puente soluciones financieras de inversión Gracias por ver el video. 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 Señor presidente, o sea, el señor presidente es quien elige sus colaboradores y en este sentido, sobre todo en el tema educativo, hay tantas voces que señalan esta especie de incompatibilidad de una figura que genera más conflictos que acuerdos en el sector. Entonces, yo creo que, bueno, habría que preguntarle al señor presidente en qué se sustenta esto de mantenerle al señor ministro en el sector educativo, sobre todo por las interrogantes que surgen constantemente. Correcto. Doña Nancy, usted que estuvo adentro, esas versiones que en realidad plantean que lo sigue manteniendo porque forma parte del grupo religioso que acompaña al presidente, ¿están así? Sí. Y mira, Juan Pablo, yo no puedo, eso no te puedo responder porque yo no sé. Todo lo que pueda hacer es una especulación y no quiero especular sobre el tema. Me imagino que el presidente tendrá, tiene las razones de por qué confía en una persona para mantenerlo en el cargo, ¿verdad? De todas maneras, eso también es reflejo de, bueno, qué tan prioritario es para una autoridad, un sector. Eso es lo que se cuestiona. ¿Le importa al presidente realmente la educación? Te respondo con esa pregunta. Esa es una pregunta interesante que debemos formularnos todos por los últimos episodios. A mí en lo particular me llamó mucho la atención que la persona encargada de los hechos de anticorrupción al interior del Ministerio de Educación haya renunciado, por ejemplo, a este equipo. ¿A usted no le llamó la atención eso? Sí, pero hay que mirar que también qué es lo que se... Justamente yo me preguntaba eso en las redes. Qué pena que se retiró esa persona sin encontrar los 1200 planilleros. Porque yo recuerdo que ambos, el ministro y él, arribaron al mes con sendos discursos y sobre todo con publicaciones rimbombantes que yo hasta hoy no vi el resultado. Y ese es un daño que se hace a la institucionalidad cuando uno usa el cargo para posicionarse mediáticamente y lo que pasa después no importa. Entonces, eso es efímero y nosotros necesitamos autoridades, sobre todo en educación, autoridades con una conciencia muy clara de la complejidad de esa cartera y de lo que implica transformar hoy un sistema educativo que requiere y pide a gritos, modificaciones oportunos, que de una vez por todas se aceleren los procesos, sobre todo porque hay recursos. Como nunca el Ministerio de Educación hoy tiene recursos. Entonces, ¿qué pasa con esos recursos? Los recursos del FEI, los que están en el fondo fiduciario. Yo quedé bastante impactada y sobre todo una especie de decepción cuando le escuché a Luis Barreiro, que renunció, creo que como miembro del Comité de la Transformación. ¿Cuál es el avance de ese comité? ¿Qué es lo que trabajó en estos dos años? ¿Qué se puede plantear? ¿Cuál es la educación para el futuro de cara a lo que queremos como país? ¿Qué tipo de país queremos ser? Son tantas preguntas y todas son importantes y todas tienen que ver con políticas de Estado. Y bueno, uno se te pregunta, son preguntas que están ahí. Y entonces, ya te dije, ¿hasta qué punto es prioritaria la educación para este gobierno? Esa es la pregunta que yo me hago. Doña Lazio, velar la otra cuestión que le planteaba y le decía, Paraguay no termina en calle última. Vieja frase que también solemos plantear en el tema de la inequidad, desigualdad, falta de visión hacia el interior del país. La educación no es la misma en central que en el resto del país, ¿no? Por supuesto. Nosotros tenemos matices, tenemos una variedad de circunstancias, de realidades que exigen, sobre todo, de una capacidad de mirar con sinceridad esa realidad y no homogeneizar las respuestas y los planes para responder a esa realidad. Porque no es la misma realidad que se vive acá en Asunción que la que se vive en Cambonetá, en Itacurú, en Carayaó, en Bahía Negra, en Bocayatú. O sea, fíjate que te estoy visitando cinco o seis lugares, pero tenemos cientos de sitios. Entonces, al salir acá nomás de central, uno llega a Nueva Italia, llega a Ucevallala, a Paraguay, no hay señal, no se tiene señal. Entonces, ¿qué hicieron los estudiantes que viven en esas zonas? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de las familias que acceden a un servicio de Wi-Fi, por ejemplo, que garantiza una mínima conexión? El 20% de las familias paraguayas, ¿y qué pasa con el resto, con el 80%? De ese 20%, ¿qué porcentaje va a las escuelas privadas, a los colegios privados? ¿Qué porcentaje va a la escuela pública? ¿Cuál es la capacidad de las instituciones públicas de sostener la modalidad virtual, excluyendo las clases por WhatsApp? Que justamente decía, no es ni lo uno, no es ni virtual ni presencial, no es ni lo uno ni lo otro. Y una evaluación sincera requiere nuestra realidad, que ya es compleja por sí misma. Y el sistema educativo, para garantizar una mínima respuesta a ese sector más desfavorecido, tiene que plantear un plan más realista. Eso es lo que se espera. Pero cuando te dicen, desde el 8 o 11 de enero, los padres van a tener una app, una plataforma, para inscribir a sus hijos en una modalidad híbrida o en otra, es una propuesta... Yo cuando leí dije, Dios mío, qué optimistas son. Hay gente que no tiene un celular de alta gama para entrar a bajar una app y inscribir a sus hijos y optar por una modalidad u otra. O sea, no es tan... Probablemente fallen en la comunicación, pensando de manera benevolente. Pero el plan que yo vi es absolutamente... Es un plan que es un buen material didáctico para enseñar fantasía y realidad. Realmente. Pues ya nada, sí. Y sí, me quedo con eso último. Quería consultarle también lo relacionado al tema de la evaluación. Utilizó mucho esa palabra en esta última respuesta. ¿Cómo se evaluó a su criterio el año 2020? Y para mí, el año 2020 fue un año perdido para los pobres, para los que necesitan, para los que no tienen y no han tenido la posibilidad de acceder a los dispositivos tecnológicos, por un lado. Y por otro lado, fue un año en el que se perdió la posibilidad de acelerar la incorporación de la tecnología para fines didácticos. Y sobre todo, de trabajar en acondicionar la infraestructura de las instituciones para el desarrollo de este nuevo modo que requiere mínimas condiciones tecnológicas. En colegios que tienen problemas, que no tienen ni puertas, que no tienen... ¿Cómo vas a ir a instalar un laboratorio de informática para que los estudiantes accedan a la tecnología? Hay cuestiones tan básicas, desde el acceso a los baños. Perdón. Desde el acceso a sanitarios, a un servicio sanitario. Creo que hablaba últimamente el ministro de que ya solo faltan 700 escuelas, o sea, solo quedan 700 escuelas con letrina. Imagínate, en pleno siglo XXI, me parece que dotar a 700 escuelas en un año se pudo haber logrado si, bueno, la capacidad de gestión acompañaba esas priorizaciones, ¿verdad? En todo sentido. Doña Nancy, tengo un minuto, pero quiero tener una mirada optimista. ¿Hay alguna posibilidad de ser optimista en lo que nos queda de estos dos años y medio en la educación, o qué hay que hacer? Y yo creo que no pasa por una cuestión de optimismo, pasa por una cuestión de realismo y de hacer un análisis correcto de la realidad. Un análisis sincero y hacer para poder tener el diagnóstico cierto. Y en función de ese diagnóstico cierto, formular las respuestas para las distintas realidades que tiene nuestro país. Y que, como dijiste, no se agota en Asunción. Esa realidad que afecta a la mayor parte de la matrícula, que es una población que va a la escuela pública, que necesita de una política pública incluyente, de una política pública realista, y de una política educativa que incorpore esta oportunidad, que aproveche esta oportunidad para hacer los cambios y acelerar la incorporación de la tecnología como medio para generar aprendizajes. ¿Así como estamos, estamos perjudicando a las futuras generaciones? Yo creo que sí, yo creo que sí. Que no vamos a ver, los resultados no los vamos a ver ahora. Lo que no se aprendió, el chico de seis años que estuvo en el primer grado y que no pudo aprender a leer, eso marca un antes y un después, es un punto de inflexión. Va a arrastrar la necesidad de aprender a leer en un ciclo que ya era para otro grado, digamos. Porque el currículum se organiza por edades, por las características psicológicas y las capacidades para determinados aprendizajes. Entonces, evidentemente ya estamos desfasados. Y me podrás decir, bueno, se puede recuperar y con mucha habilidad y con mucha, y sobre todo con mucho sentido de realismo, yo creo que sí. No sé si recuperar, pero vamos a arrastrar en los efectos de la pandemia. No creo que fácilmente se pueda superar este tiempo tan oscuro en el que empezamos en el 2020 y que requiere de la mayor inteligencia para poder encontrar las soluciones y sobre todo las respuestas pertinentes para cada comunidad, para cada sector de la población y fundamentalmente para los chicos que van a las escuelas públicas. ¿A qué se está dedicando Doña Lanzo Vilar ahora? Yo estoy en el centro de entrenamiento del Ministerio Público, que tengo una dirección, se llama una dirección de enlace, y aquí hacemos capacitaciones también. O sea, siempre estoy vinculada a la educación, tengo algunas cátedras en universidades, y bueno, siempre estoy trabajando en la cuestión educativa. Doña Lanzo Vilar, gracias por su tiempo como siempre. Muy gentil. Gracias, Juan Pablo. A vos. Saludos. Que tengan un buen día. Nosotros hacemos la pausa, la vuelta de la pausa. Estamos con nuestro próximo invitado aquí hoy, viernes 15, en el Foro Empresarial. Gracias, Nancy.